¿Cómo no? Volviendo a la encartada Milagro Amalia Ángela Salas de Noro, de las demás calidades personales dadas en autos, del delito de amenazas, por el cual viene acusada desde la Fiscalía de Investigación por aplicación del principio indubio pro reo, artículo 431 del Código Procesal Penal de la Provincia. Punto 2 se refiere a la regulación de honorarios y el punto 3 se difiere a la redacción de la sentencia y su lectura para la oportunidad prevista en el artículo 433 del Código Procesal Penal de la Provincia, con lo que se dio por terminado el acto, firmando para contancia los señores vocales y las partes por ante ir a cuarta que doy. ¡Bravo! ¡Milagro! ¡Milagro! Bueno, Milagro Salas fue absuelta por el tribunal, y hay alegría, fue absuelta por el tribunal. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Qué significa esto, doctora? ¿Hijo? ¡Milagro! ¿Qué tienes que decir, Milagro? Bueno, en estos momentos Milagros Sala está con su familia, con su hijo con su hijo en estos momentos y también está Raúl Noro, el esposo ¿Pero un momento? ¿Vale él? Sí, sí, sí Gracias 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 Señora, por favor, dengue